¿Qué tal? ¿Cómo están con la llegada del Papa Francisco a Colombia? Se espera el aumento de visitantes en las ciudades donde hará presencia el sumo pontífice. Es por esto que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, nos brinda unas recomendaciones para que ayudemos a mejorar el medio ambiente. La visita del Papa es una oportunidad para cuidar nuestra casa común, para reconciliarnos con el medio ambiente, para reconciliarnos con la naturaleza y sobre todo para tener buenos hábitos. Por eso les recomendamos que en primer lugar, en todas las ciudades donde va a estar el Papa, en Bogotá, en Villavicencio, en Medellín, en Cartagena, utilicemos preferiblemente para movernos las bicicletas. Asimismo, disminuyamos nuestra huella ambiental, sobre todo no tiremos botellas, no tiremos bolsas plásticas, realmente no arrojemos basura a la calle. Asimismo, hagamos un uso racional de las bolsas plásticas y, si podemos, bolsas que sean biodegradables. Asimismo, si tienen basuras, etc., ubíquenlas en las canecas que están dispuestas para eso. La invitación es que usted, el ciudadano de a pie, se apersone de sus basuras, de sus residuos peligrosos y así contribuya a mejorar nuestros ecosistemas. Katherine Castaño les informa desde Bogotá. ¡Gracias!